Música Padrón, perdón, perdón, perdón Pares triste, perdón No lograste, si los días no fueron tristes Con tus detalles de compasión Y esas hermosas espaldas de amor Con esos besos y esas caricias llenas de emoción Nunca había conocido algo No te heces que a mí te juro Hoy te siento No te heces que a mí te acudar No te heces que a mí te acudar Descobre yo en el rey mayor Es que sin nada No te heces No te heces No te heces que a mí te acudar 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 Es donde los bellos y mamelitos De con cariño y previsión Y con tu organización de tu pueblo Los corazones al amor Te invito No te heces que a mí te acudar No te heces que a mí te acudar Y sé que tú, mi amor Mami, quiero ser la venida de toda mi vida Mi amor Quiero descargar esa palabra Porque yo vengo en mi vida Mi corazón Es el amor de mi vida Por esta historia Porque yo vengo en mi vida La decisión de los reyes Tengo bendito Y por cada día Me creas que hicieron Y con tu teño Gracias, soy un teño Es por ese ser Teño Gracias, soy un teño ¡Gracias!